¿Cuáles son las principales conclusiones de la reunión en el día de hoy con el gobernador del Departamento de Cundinamarca? El planteamiento de una tarea conjunta entre el Departamento de Cundinamarca y el Departamento de Boyacá en temas fundamentales como medio ambiente y como infraestructura vial. En el medio ambiente estamos hablando de la tarea de hacer acciones conjuntas en lo que tiene que ver con la protección de la cordillera oriental que hace parte importante de nuestra zona limítrofe como también de la laguna de Fuqueney en lo que tiene que ver con infraestructura vial la conexión por Villa Pinzón hacia la provincia de Márquez en el Departamento de Boyacá y la comunicación del Departamento de Cundinamarca con el occidente de Boyacá. En el tema ambiental hubo varias apreciaciones en lo que tiene que ver a medio ambiente, es cordillera oriental, nacimiento del río Bogotá y lo que tiene que ver a río Suárez y laguna de Fuqueney en la zona de Huaté y Chiquinquirá. Nos encontramos con el señor gobernador del Departamento de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz. ¿Principales conclusiones de la reunión hoy con el homólogo del Departamento de Boyacá? Bueno, muy importante, muy proactiva la reunión con el señor gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados con sus alcaldes, su equipo de planeación de infraestructura y con los homólogos de Cundinamarca porque definimos unas estrategias claras en el tema de la movilidad y en el tema ambiental. En cuanto a lo de movilidad, se definió estructurar unas mesas de trabajo, una primera mesa en el sector de la provincia de Almeida, de Villapinzón y los municipios vecinos con los municipios de la provincia de Márquez de Boyacá para definir la rehabilitación, mantenimiento de las vías que desde Villapinzón conducen a Turmequé y a otros municipios de la provincia de Márquez y también de Villapinzón a Úmbita y otros municipios de la provincia de Márquez que inclusive pueden servir como alterna al llano. Y también la vía que conduce del sector de la provincia del Guavio en el departamento de Cundinamarca hacia la provincia de Lengupá. También otra mesa de trabajo en el sector de Occidente, que es la conexión de varias vías, entre ellas la de Cogua-Sancayetano que conduce con el Occidente de Boyacá y también con la vía de Carmen de Carupa, también a todos los municipios de la provincia de Occidente del departamento de Boyacá. Luego, esto es importante que se suma al compromiso de trabajar conjuntamente con Coro Magdalena para apoyar el proyecto de navegabilidad del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar. Es un proyecto que va a beneficiar a por lo menos ocho departamentos y que ya tiene una posibilidad de cierre financiero para poder acceder a navegabilidad ojalá a partir del mes de septiembre de este año. Estos proyectos se van a presentar mediante recursos de regalías, gobernador, van a ser en alianza con los otros departamentos. ¿Cómo se va a manejar el tema de recursos? Sí, precisamente en las mesas de trabajo se va a definir cuál es el alcance de los trabajos, si es mantenimiento, rehabilitación o pavimentación en las vías y segundo, cuáles van a ser las fuentes de financiación, en algunos casos recursos propios y en otros recursos de regalías y en otros con apoyo de la Nación. También, importantísimo, que se adelanta la mesa conjunta para poder adelantar las reuniones con la concesión de Tocancipá Sogamoso, lo que se denomina BTS, en razón a que ya el Departamento de Cundinamarca adelantó reuniones con los concesionarios y la Agencia Nacional de Diferentes Estructuras y está pendiente unas reuniones próximamente a las cuales van a acceder también los municipios de Boyacá.